Claro, fue más de un centenar de trabajadores del ámbito pesquero que llegaron esta mañana a estar solo oficinas de la Dirección Zonal de Pesca en la región del Bío Bío, que están ubicadas en calle Tucapel, entre San Martín y Cochran. Llegaron hasta este lugar a tomarse estas dependencias, puesto que están pidiendo a la autoridad que les autoricen a capturar lo que ellos llaman una plaga de caballa y de jurel que existe en este momento en las costas, no solo de esta región, sino que también de Ñuble y de otras regiones del país. Esto ha significado que desde la apertura de la temporada de pesca en el mes de marzo no hayan podido capturar la especie para la cual se abrió la temporada. Estamos hablando de la sardina y la anchoveta, puesto que debido a condiciones climáticas, fundamentalmente no se encuentra presente en nuestras aguas y que prevalezca entonces la presencia de esta plaga que así la llaman, que es la caballa y el jurel. Escuchemos declaraciones de Pedro Martínez, el es dirigente de los pescadores históricos armadores de la región del Bío Bío. No hemos podido hacer una operación de temporada de sardina y la anchoveta de forma normal como los otros años. En esta ocasión, por temas climáticos, temperaturas de agua que han sido muy elevadas que tenemos en estos momentos, que es algo que la ciencia lo venía acusando ya hace bastante tiempo, se nos ha instalado acá una biomasa, una plaga de caballa con un porcentaje mínimo de jurel, el cual no nos permite a nosotros extraer nuestro recurso objetivo que es sardina y anchoveta. Entonces, por eso que estamos acá en la zona de pesca, pidiéndole al subsecretario de pesca cuál sería el plan de manejo que tiene él para esta situación. Estamos en un plan bastante excepcional en este caso, vivimos nosotros de las pesquerías pelágicas y en esta ocasión nos sentimos prácticamente vulnerados porque no hemos tenido respuesta hasta ahora. Esperamos de que el subsecretario viaje a la región, venga a reunirse con nosotros y para poder buscar un mecanismo de poder seguir trabajando en nuestra temporada que es el objetivo de nuestra economía del año. Esta situación les ha significado que durante estas tres semanas del mes no hayan podido tener prácticamente ingresos económicos, algo que los afecta profundamente y acerca de lo cual entonces es que están tratando de sensibilizar a las autoridades para que tomen luego una determinación. De hecho, en la toma están presionando a que la autoridad entregue pronto una respuesta debido a esta situación que estaría afectando, según indican, a más de 6.000 familias que se dedican a esta actividad aquí en la región. Nosotros tenemos una temporada que se nos abrió ahora en los primeros días de marzo, pero lo encontramos con cero cantidad de biomasa de sardina anchoa. Motivo, razón y circunstancia es la abundancia de caballa que existe en las costas de la octava región. Yo hablo de la octava región porque yo pesco en la octava región, no puedo salir de la región, pero en la octava región tenemos una placa que se llama caballa. Entonces hoy en día ya nosotros no tenemos los recursos porque obviamente el pescado más grande se come el más chico y hoy en día tenemos lleno, lleno la octava región con caballa y no tenemos el recurso de sardina anchoa que es nuestra pesca objetivo que en estos tiempos nosotros tenemos. No tenemos cuota de caballa, no tenemos nada, pero podemos salir a pescar la caballa porque eso no tiene cuota. Entonces estamos pidiendo que nos permitan poder salir a capturar porque aquí hay una economía tremenda que está en juego, no solamente de los armadores, habíamos tripulantes, tripulaciones enteras que también tenemos, como dicen muchos, llegó marzo y marzo a nosotros los llegó doblemente porque hay que pagar deuda y no tenemos de dónde sacar recursos para poder apalear marzo. Es otra problemática esta la que enfrenta el mundo pesquero de la zona, en este caso de los armadores, de los tripulantes, pescadores artesanales que señalan que principalmente en el Golfo de Arauco se está dando esta situación pero también en toda la región del Bío Bío hablamos de la presencia de esta especie, de la caballa del Jurel y de la ausencia de la especie que debían capturar que es la sardina y anchoveta en esta temporada que ha resultado muy compleja para el mundo de los pescadores aquí en nuestra zona. Canal 9, Bío Bío Televisión.